Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y paso yo en la piel para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Pésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Pésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino